Sé que hubo una volqueta, hubo una volqueta, todo esto es sujeto a investigación. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué reporte tuvieron? Es eso, es el quema, la incineración de una volqueta, en eso estamos, en esas actividades. ¿Esto fue producto de un atentado o fue accidental? Estamos en verificación, es que son cosas que yo en este momento no puedo extenderme porque son sujetos. ¿El ataque de la estructura petrolera en la locación? No, sobre eso no tengo ninguna información.